Vení, vení, prepara el fuego, aquel oso. Acá vengan, muchachos, acá vengan, no purecen. Deja de hacerte el diálogo. ¡Voting the Artemis! Vamos, que son chichas de llano, y nunca salimos de nación. Se han perdido llegar a la memoria, campeón salió el ganador. Nunca podás olvidarte. Ramón, Ocampo. Adiós Rambo. Me pude hacer un Rambo hace muchos años. Me pude hacer un Rambo porque siempre andan con la vincha, y aparte lo dice que... Sí, igual. Nada más debe ser por los músculos. Pasa en mi casa, lo voy a mostrar en mi casa. Todo detallé, le puse mi confianza. Una casita. Es chiquita, pero todo pintado así y blanco. ¿Cómo sale este sentimiento tan fanático de Talleres? Porque hay muchos hinchas fanáticos de Talleres, muchos, pero no hemos visto que tengan tantas cosas así pintadas así y blanco. Muchos me han dicho hace, no, pero de chiquito. Aparte, yo trabajé en la cancha de Talleres, y en la cancha de Talleres la conozco como en mi casa. Yo la barri, antes del barri lo conozco, cuando era en la pala. Conozco el rincón, el último rincón de la cancha, lo conozco. Porque yo barri, antes, todos los baños, la cancha, la tribuna, todo. Y aparte era ayudante de utilero, toda la agenda, los botines. Yo tenía 16 años. Y no es que sea tan viejo, tampoco, pero te cuento todo. Viene un sentimiento, ya nací, nací. Mi vieja me decía, que padre descansa, y yo nací, antes que yo nací, ya vienes en Talleres. Mi vieja estaba en el chasferro de Talleres. Y bueno, viene el sentimiento, los chicos, todos acá. Todos saben lo que soy yo, Talleres, soy loco. Cuando yo tenga 100 años, ustedes me van a ver también con esto, con el galo de Talleres. Acórrate, cuando yo tenga 100 años, me voy a ver con un bastón, pero con Talleres. Acórrate. Y bueno, estas cosas, te las apoya tu familia. Señora, por ahí. A cualquier matrimonio, la mujer va así, viejo. No me pinte esto, no me hagas esto. Pero bueno, también es bueno. Cuando yo la conocí, me sé de nosotros de chicos que andamos, viste. Y yo cuando yo la conocí, ella no sabía si el fútbol era alrededor, ando cuadras, viste. Y yo le hice, le hice de Talleres, viajamos. Ella se me abre dentro, chupo a la cancha, viste. Pero ella no toma nada, yo tomo tan limpio freno, viste. Pero bueno, así tengo tantas ganas. Yo nací de Talleres y mi hijo nace. Ah, mi hijo, mi hijo sí que nació de Talleres. Porque muchos dicen, sí, yo soy un Talleres, pero los Talleres son de los 15 años, 20 años que van a la cancha. No, esto no es así. Ahí tienen fotos, eh. Tienen fotos para que vean que no es mentir. Tienen 5 años, 6 años. Él tiene un año y medio y ya me tiene loco con Talleres. ¿Cuál fue lo primero que pintaste? El escudo. El escudo, ve como vos lo ves ahí el escudo. Ahí empezó. Ahí empezó, viste. Empezamos así y empezamos así. a los chicos. Y yo los pintaba. Y después, con mis señores empezamos a pintar el techo, toda la casa, eh. Quedamos el corte, torce, como busca nido, así quedamos, hace. Y... Pues aquí pinta el techo, voy a decir, en serio, quedamos con el corte, torce, viste. Y después empezó los chicos a dibujar, pues el pato, el tanque, el tanque lo pinté yo. Bueno, viste que cuando yo vuelvo a la cancha, eh. Bueno, así dice que vuelvo yo. No tengo portajes, una pasión. No tengo portajes, no. Es así, el lunes, una vez me voy a elaborar, esté como usted. El hincha, el hincha, muchos dicen, ah, yo soy hincha porque voy una vez a la cancha. No, el hincha es el que sufre, el que llora, el que viaja, el que se aguanta frío, calor, el que tiene que vender la garrafa para ver su compadre viajar. Yo le he hecho, y... Y... Todas cosas así, eso me hincha. Pero hay muchos dicen, ah, porque yo viajé y hace nada. Hay muchos dicen, yo soy hincha porque cuando va bien el taller, todos van al cancha. Pero cuando las papas queman, cuando... Cuando vinimos a la B, a la Argentina A, y... Y... Y yo se ahí, se ahí, y... Y voy a ser ahí porque digo, voy a tener 100 años y... Vos me voy a ver con las chumitas ayeres. Y... 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 Son cuarteteros de corazón